Así es, María de Jesús, hemos vuelto dentro del Centro Internacional de Prensa de APEC 2024 y en estos momentos nuevamente se corta la cinta de otro ambiente habilitado por el IRTP en esta importante reunión de líderes económicos. Se trata de este stand flotante, es un cubo LED en el cual los 2.500 periodistas acreditados para esta reunión van a poder ver toda la programación del IRTP. En vivo y poder conocer más sobre también nuestra cultura y poder ver lo que en la programación del IRTP se está trabajando. Vamos a conversar con Roberto Bon, gerente general de prensa del IRTP, para que nos dé mayores detalles. Roberto, este es otro espacio también habilitado dentro de APEC 2024 y la importancia de que los visitantes internacionales puedan ver esta programación. Así es, efectivamente, Pablo, como tú bien lo dices, este es un stand flotante que nos va a permitir a los visitantes en el Centro Internacional de Prensa conocer no solamente los contenidos noticiosos, sino también todos los espacios del canal que tenemos en el IRTP. Entonces, por favor, acompáñenme. Vamos a dar una vuelta justo con Roberto aquí. Esto es una forma de poder mostrar lo que nosotros hacemos en el IRTP. Nuestros programas turísticos, nuestros programas culturales, nuestros programas y nuestros espacios periodísticos. Acá, por ejemplo, estamos en vivo. Por ejemplo, ahí está la señal en vivo, ¿no? Está María de Jesús. Y todos van a poder ver lo que se está mostrando por las pantallas de TV Perú Noticias. Así es, así es. Esto es lo que nos permite la modernidad. Y bueno, estamos entonces a la altura de los grandes eventos que ocurren en el mundo. Roberto. Congrean muchos periodistas y muchos comunicadores. Hay que señalar también, importante, justo a la salida y el ingreso de lo que va a ser el espacio para la prensa. Aquí va a trabajar toda la prensa internacional. Van a tener de primera mano todo el contenido de TV Perú Noticias. Está estratégicamente ubicado para que las personas que en un momento salen a tomar un café, a conversar, de repente a apuntar alguna nota, puedan ver precisamente el contenido de lo que ofrece el Instituto de Radio y Televisión del Perú. Y todas sus plataformas, porque también tenemos a Radio Nacional, que está permanentemente transmitiendo los pormenores de APEC 2024 y también nuestras redes sociales, ¿no? Que permanentemente estamos comunicando. Nuestra área de redes sociales que también... Y hablando de redes sociales, justo también es estratégico, porque observen ustedes al lado del stand de TikTok. El gigante de TikTok que tenemos entendido que van a tener una gran presencia aquí en el foro APEC. Y bueno, está causando también bastante expectativa de lo que va a ser la presencia del CEO de TikTok, ¿no? Para el IRTP mostrar eso, qué expectativa respecto al manejo con los extranjeros, ¿no? Con la prensa internacional. Bueno, estamos demostrando que estamos a la altura. Creo yo que contamos ahora con una tecnología de punta. Tenemos un personal bastante capacitado y eso nos ayuda a nosotros a poder presentarnos a un gran nivel. Y eventos como este, la APEC 2024, pues es una forma de demostrarlo. El trabajo de ustedes permanente nos llena de orgullo. Y hoy día hemos hecho, pues, la inauguración, el corte de cinta, pues, del control maestro de nuestro set de entrevistas. Y ahora, pues, de este módulo que va a ser muy vistoso y está a la altura, pues, de los grandes. Gracias. Perfecto. Le agradecemos a Roberto Gómez, gerente de prensa del IRTP. Ya lo saben, son tres espacios que se han habilitado en estos momentos para que puedan llevar tanto la señal internacional, la señal a todos los rincones del país, también un centro, un estudio implementado para las entrevistas y, por supuesto, para que todo el público pueda ver la programación del IRTP. Con esto, regreso contigo, María Jesús. Muchísimas gracias por los detalles. Gracias.